¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 de una montaña de una montaña voy a gritar para que te quite el dolor para que el lindo no se vea es un mundo de amor y la vida es un mundo de amor y la vida es un mundo de amor si me toque el amor que te quise te quise para que te quise para que te quise para que te quise para que te quise y no tienes que un día de todo el mundo a tus pies siguiendo la vida porque yo se que aun tu me extrañas no me faltan todas las veces que te llamas porque yo se que sufres por que te quise aunque sigas ser fiel y así te aprecio que te aprecio que te aprecio que te aprecio que te aprecio y te aprecio que te aprecio que te aprecio por que te aprecio Estás arrepentida Y tú eres el sol Y me acabó todo bien Y tú eres el sol Y tú eres el sol Yo, que te conozco a ti Me debería decir Estás arrepentida Chicos pasé de glide Que me guste cribing it ¿Vas para llegar? ¡Vamos! ¡Vas para llegar! ¡Vamos! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!